Gracias, muy buenas noches. La Casa Blanca sigue con gran preocupación sobre la crisis en Haití. Mientras tanto, Puerto Príncipe se paraliza tras varios días de violencia en el centro de la capital. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. La Casa Blanca informó este lunes que sigue con gran preocupación la creciente crisis en Haití, donde las autoridades impusieron el estado de emergencia tras una fuga masiva de presos. Estamos vigilando con gran preocupación el rápido deterioro de la situación de seguridad en Haití, dijo a la prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Joe Kirvin, en una llamada. También la actividad está paralizada este lunes en el centro de Puerto Príncipe, tras varios días de violencia marcados por el asalto de miembros de bandas armadas en la noche del sábado en la cárcel civil de la capital, de donde se fugó más del 97% del total de los reclusos y al menos 15 de ellos murieron. Tanto las escuelas como las universidades permanecen cerradas, así como establecimientos privados e instituciones públicas de la capital, que desde el jueves fue escenario de fuertes enfrentamientos entre bandas armadas y la Policía Nacional. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró la noche de este domingo en X que su partido Nuevas Ideas y Formaciones Aliadas habrían ganado 43 de las 44 alcaldías tras los comicios municipales y a falta de datos oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Los partidos que apoyan nuestro proyecto, 43 de 44, escribió y señaló que toda la oposición junta apenas logró sumar una alcaldía. Rusia denunció el lunes la implicación directa de las potencias occidentales en Ucrania y convocó al embajador de Alemania tras la difusión de las redes sociales de supuestas conversaciones entre oficiales alemanes sobre entregas de armas a Kiev. El viernes se difundió desde Rusia en las redes sociales una grabación de audio de 38 minutos de una reunión por videoconferencia de oficiales alemanes de alto rango sobre una posible entrega de misiles a Ucrania. Una mujer de Florida que fue chocada y arrastrada por un autobús en la ciudad de Nueva York, lo que la dejó parcialmente paralizada, podría recibir 72.5 millones de dólares como compensación tras demandar a la agencia de transporte de la ciudad. Un jurado halló a favor de Aurora, hoy de 68 años, quien fue atropellada por un autobús de la Autoridad Metropolitana de Transporte en el Lower East Side de Manhattan en marzo de 2017, estaba cruzando la calle cuando fue atropellada por el autobús que la arrastró por unos 6 metros, algunos 20 pies más o menos. Qué bueno que se hizo justicia y que va a ser muy bien remunerada. Esperamos que accidentes como este puedan evitarse a toda costa. Hasta aquí las internacionales, continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.